Ciudad de Zimbabue Barry, tenemos una norte completa ¿Sí? Me enfrento justo ahora No, no, es sobre nuestra boda ¡Este no es el mejor momento! Los blanquete necesitan la asistencia para mañana y algunos no han confirmado todavía ¿Todavía quién no confirma? Ciudad de Zimbabue Oye, Oliver, hay que hablar Tierra, Oliver Estoy alto, ocupado, justo ahora No estás luchando con Demian Dark, solo un par de ninjas Si estuvieras aquí, mostrarías el respeto por los ninjas ¿Escuché? Es serio, Barry y Iris quieren saber si iremos a su boda ¡Claro que iremos! Sí, entonces les confirmaré que sí Terminé con los ninjas Perfecto Asistiremos con gusto Inglaterra, 1183 después de Cristo Por favor, señor, ayude a este mendigo Fuera del camino, anciano La corona nos envía a Nottingham y pienso degollarte si llego tarde No lo creo Chicos, acá vamos Ya confirmamos para la boda de Alice y Barry Sí, creo Aunque sin duda No lo vemos Es una descortesía terrible Las bodas apesten Bien, equipo, ya es hora Hay que prepararnos para la boda Gracias Gracias Gracias